Nadie le dijo a Raquel Vigorra lo que estaba enseñando con vestido transparente la conductora ni cuenta se dio y esta prenda la traicionó muchas conductoras y otras personalidades del medio se han quedado en aprietos gracias a sus atuendos, a veces muy cortos, muy apretados o demasiado transparentes, pero el de Raquel Vigorra fue más allá y ni cuenta se dio de lo que estaba enseñando a todos los presentes hace unos días la presentadora de cocineros mexicanos asistió a la develación de la placa. De las 450 representaciones de la obra un Picasso, para los asistentes fue un gusto tenerla en el evento, pero lo fue más cuando se dieron cuenta de lo que llevaba puesto, un vestido con transparencias Raquel se paró bajo la luz en el escenario, ya que subió a felicitar a Ignacio López Tarso y Gaby Spanik, a pesar de que sabía el tipo de atuendo que traía encima, se le olvidó y aquello se tornó en un sexy descuido. A la Vigorra se le transparentó más de la cuenta, poco dejó a la imaginación y los aplausos no solo fueron para los protagonistas de la obra, también para el evidente detalle de su vestimenta. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.